crucial desde los gatos en minecraft parte 1 antes de la versión 1.14 no existían los gatos pero más o menos igual podías conseguirlos también da un ocelote los cuales fueron añadidos en la versión 1.2 el punto es que una vez también vas a uno esto se volvían gatos curiosamente el gato blanco del juego está inspirado en la raza caoman y la cual tiene los ojos de colores diferentes justo como perro que está aquí mirándome el perro miren qué bonito se ve en minecraft bedrock si hay una luna llena el 50% de los gatos que aparecen serán negros más o menos como en java cuando estás en las chozas de las brujas algo parecido si tienes un gato como mascota y te vas a dormir estos se van a la cama contigo más o menos imitando el comportamiento de un gato real lo que es un buen detalle al igual que los lobos domesticados puedes cambiarle el color del collar de los mismos con cualquier color del juego y por último chicos los gatos no tienen daño de caída independientemente de que los tires desde muy alto aunque pienso que estaría genial que estos puedan morir y reaparecer siete veces como dicen que los gatos tienen siete vidas esto sería un buen detalle también pero eso es todo nos veremos en la siguiente hasta la prox